La justicia y la policía de Río Negro, junto al servicio penitenciario, se encuentran abocados a la búsqueda de un interno que estaba alojado en el penal 1 de Viedma y que se evadió en momentos en que se encontraba en el hospital Artemis de Sati, donde había sido llevado por atención médica. El hecho ocurrió en el día de hoy, en horas de la tarde, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se dispuso el inicio de un intenso operativo para dar con el paradero del individuo. A su vez, autoridades del servicio penitenciario iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes con el objetivo de esclarecer lo sucedido respecto a la fuga de este interno. Por su parte, se conoció que es un individuo de un importante prontuario que logró sortear los controles carcelarios cuando estaba allí en el hospital Sati y esto ocurrió poco más de las 5 de la tarde. De acuerdo a lo que trascendió, se trata de Adrián Carfupán, quien se escapó vestido con un buzo y remera de color negro y zapatillas de color verde flúor, por lo que personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario se encuentran en esta intensa búsqueda. De inmediato, el Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso el inicio de este operativo. Esta persona se encontraba en prisión preventiva en una causa por lesiones graves con arma de fuego en el marco de un hecho delictivo que tuvo lugar el 11 de abril pasado cuando disparó contra una vivienda aquí en la ciudad de Viedma y donde una persona resultó herida. Repito, está siendo intensamente buscado este individuo por parte de la Policía y del Servicio Penitenciario.